Todo lo que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta, cualquier diferente Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y miren él, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy paguen poco a poco y sin piedad, les juro que no voy a descansar La patrona soy yo El tiempo fue mi único aliado, fue mi confidente En esa oscura soledad me enseñó a ser paciente De nuevo estoy aquí de pie para que hagamos cuentas Hoy voy a hacer justicia, hoy van a saldar sus deudas Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y miren él, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal Hoy paguen poco a poco y sin piedad, les juro que no voy a descansar